El rocio... Es muy fuerte. Tercer encuentro. Ya va, señores, ya va. ¿Ya están solucionando el tema? Pero qué cosa, qué contratiempo. Siempre pasa lo mismo. Esto por no pagar. Es tornudo. Consiguen de cáncer. El año pasado nosotros organizamos un apagón, de manera que este apagón, aunque sea accidental... Sí, ya me había comentado, cuando usted era ministro de Obras y Servicios Públicos había algunos cortes seguiditos. No, 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 perdón. Yo que estamos hablando de política, que era muy frecuente los apagones cuando usted era... Por supuesto, por eso pusimos tanto empeño en hacer, llevar adelante a Yacyretá, por eso lo destrabamos. Yo estaba un tanto aburrido escuchándolo, creo que los jóvenes también. Es todo, la verdad. Así que, me queda solo decirle a usted, doctor Terraño, que es presidente del Comité Nacional de la UCR, que se quede tranquilo, porque esto es una joda para Video Match. ¡Farmación Pinerio! ¡Farmación Pinerio! ¡Farmación Pinerio! ¡Farmación Pinerio! ¡Farmación Pinerio! ¡Farmación Pinerio! ¡Farmación Pinerio!